La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara recibió a Supervisoras de Nación por la obra del Centro de Desarrollo Infantil El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, recibió en la mañana de ayer en su despacho a las Supervisoras del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Carolina Molinari y Gabriela David Las mismas visitaron Carmen de Patagones para visualizar los avances en la construcción del Centro de Desarrollo Infantil que se ubica en el Barrio La Loma Luego de una mina conversación en el despacho municipal junto al Intendente las Supervisoras se trasladaron a la obra en cuestión Este importante proyecto presentado oportunamente por el Jefe Comunal ante el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es financiado a través del Programa Nacional de Red de Infraestructuras del Cuidado con una inversión superior a los 60 millones de pesos Se trata del primer Centro de Desarrollo Infantil en el Distrito que albergará a niños desde 45 días a 4 años de edad El operativo de limpieza se traslada a los barrios La Loma, Obrero, Colonia Ferroviaria y San Miguel En el marco del cronograma dispuesto por el área de servicios se informa a la comunidad que a partir del 12 de septiembre el operativo de limpieza se trasladará a los barrios La Loma, Obrero, Colonia Ferroviaria y Barrio San Miguel El servicio que se prestará en estos sectores hasta el 24 del mismo mes es gratuito y tiene como objetivo despejar las veredas de los residuos voluminosos no domiciliarios para garantizar la higiene y mantener en buenas condiciones los espacios públicos El Intendente Sara se reunió con el representante de la AIC Javier Reyes El pasado lunes el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara se reunió en Buenos Aires con el Presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas el Javier Reyes En la oportunidad el Jefe Comunal le comentó al funcionario los temas abordados en la reunión mantenida en el Honorable Consejo Deliberante días atrás de la cual participaron funcionarios del Ejecutivo concejales de distintos bloques legislativos, vecinos y referentes de distintas entidades que tuvo como eje principal establecer una agenda de temas de interés ciudadano para exponer al propio Reyes Gestión José Luis Sara Intendente